¡Hola brus! ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo video de Fortnite salvar al mundo. En este video voy a explicar cómo conseguir el esquema de lanzacalabazas. La única forma de conseguir este esquema, bueno que yo sepa, y no hay más formas de conseguir este esquema de lanzacalabazas, es con cáscaras supervivientes. Estas cáscaras supervivientes que tienen forma de bruja, smasher y taker, se pueden conseguir en las llamas que acá nos aparecen en pantalla. Estas llamas, al comprar y juntar 500 tickets, bueno caramelos, puedes comprar una de estas llamas, y tienes la posibilidad de que te den esos supervivientes que tienen trajes de bruja, smasher o taker. Estos caramelos se pueden conseguir en misiones de poder, bueno en cualquier poder se puede conseguir, pero eso sí, hay misiones donde no te dan esos caramelos, como ves acá, esta misión no te da nada de caramelos y esta sí. También la otra forma de conseguir caramelos y muy rápido son con las mazmorras, y aparte haciendo las misiones de mazmorras que tenemos disponibles acá, evento de mazmorra, mazmorra. Acá, bueno yo ya hice unas cuantas misiones, bueno las terminé, solo me quedan estas misiones de poder 140 que son casi las más complicadas que hay, aparte están estas misiones que ya son misiones que se reinician cada vez que termines esta misión, como destruye 100 urnas que las vasijas doradas o lo que te dé armas y oro, eso tienes que destruir 100 por partida y te dan 100 caramelos. Acá lo mismo, 5 smasher o bueno 5 mini jefes y te dan 150. Bueno y así poco a poco vas juntando tus caramelitos para abrir estas llamas y que te den estos cáscaras. Bueno hay más, hay estos cáscaras, solo que la recompensa que te da por poner estos grises es menor. En el épico si te están dando bueno un superviviente legendario, y cuando reciclas los cáscaras categoría legendario te dan el lance calabazas. Eso sí, te recomiendo que no los recicles ahora. Junta supervivientes o cáscaras, juntalos y los que no te sirvan y los tengas duplicados, ahí sí, recíclalos, si no, no, porque te sirven para completar tu equipo. En mi equipo, sí estoy usando, acá como ves, acá uso un taker que me está ayudando, tiene bonificación de salud y lo uso con otro, que me está sirviendo igual. Acá tengo también una bruja, lo estoy usando también. Eso sí, no tengo un smasher porque lo reciclé para tener lanzacarabazas. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya servido bastante. Nos vemos en el siguiente video directo. No se olviden de dejar su poderoso like, suscribirse, aprietar la campanita para que lo notifiquen en qué momento he subido un video o estoy haciendo un directo. Y nos vemos. Bye, bye. ¡Suscríbete!